La oración de Jonás. Mis amados y mis amadas, en este día maravilloso, nos encontramos en el libro de Jonás, capítulo 2, los versos del 1 al 10. Podemos aprender de Jonás que para Dios no hay nada, nada imposible. Que Dios es el Dios de los vivos y el Dios de los muertos. Que Dios resucita a los muertos desde la tumba. Tenemos a Jonás que estuvo en el vientre del pez por tres días y tres noches. Tenemos a Jesús que estuvo en la tumba por tres días y tres noches. Tenemos a Lázaro que estaba muerto cuatro días. Tenemos el hijo de la viuda. Tenemos la niña que estaba enferma cuando Jesús fue a visitarla y la levantó de los muertos. No hay nada imposible para Dios. Así que en este día oremos la oración de Jonás. Jonás 2, los versos del 1 al 10. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Si usted quiere saber la historia completa, lea Jonás, capítulo 1 primero. Y dijo, dijo Jonás, Entonces, Invoqué en mi angustia Jehová y él me oyó. Desde el seno del seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, Desechado sol de delante de tus ojos, Más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el arma. Rodea, oh me, el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Más tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mis amados y mis amadas, En el capítulo uno de Jonás vemos como Dios le hace un llamado a Jonás. Y Jonás decide no obedecer a Dios y escaparse de un barco donde todo, todo iba mal. Porque no hay lugar, no hay escondite que nos contamos de Dios. Dios te hace un llamado, tú tienes que cumplirlo. No hay lugar donde puedes esconderte. El que desobedece a Dios, paga la consecuencia. Y la consecuencia de Jonás fue ser arrojado al mar. Y el pez se lo tragó. Y ya estaba muerto, porque todas las olas pasaron sobre él. Estaba desechado. Estaba listo. Su alma estaba en el abismo. Las algas le habían rodeado su cabeza. Imagínense, cuando nosotros paramos de respirar por dos o tres minutos, como nos sentimos. Ya casi muertos. Él estuvo en el pez tres días y tres noches. Representando la muerte y la resurrección de Jesucristo. Desde allí, desde lo profundo de la sepultura, su alma clamó. Oh, Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Si te encuentras desfallecido, que te está muriendo, que no tiene ganas de seguir viviendo, que no tiene fuerza, no importa donde tú estés. Desde tu alma, aclama a Dios. Dios, no tiene que abrir tus labios. Desde tu alma, dile, Señor mío, Dios mío, ayúdame. Y desde esa cárcel, desde ese hospital, desde ese lugar desierto donde no hay nadie más, sino solamente tú y Dios. Clama, 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 ora, pide desde tu alma que Dios te esté escuchando. Clama a mí, dice, Señor, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No hay lugar desierto donde Dios no te escuche. Más dice el verso 8, lo que sigue en vanidad ilusoria, su misericordia abandona. Si tú quieres seguir tu vida como tú la estás viviendo hasta ahora, esas son vanidades ilusorias. Lo dije antes y lo vuelvo a decir. Solamente Dios puede sanarte. Solamente Dios puede liberarte. Solamente Dios puede sacar tu arma del Seúl. Dice el verso 9, más Dios, con voz de alabanza te ofreceré sacrificio. Pagaré lo que prometí, la salvación este Jehová. Hasta que Jonás nos reconoció que la salvación era de Jehová, que solamente él tiene el control de los cielos y de la tierra y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Hasta entonces, cuando él los reconoció, dijo, la salvación es de Jehová. Entonces mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Padre celestial, nuestras armas te alaban y te bendicen. Señor, damos voces de alabanza desde nuestras almas y te bendecimos, te glorificamos. Reconocemos, Señor, que eres Dios en los cielos y en la tierra y que la salvación viene de ti. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Espero que esta pequeña predicación sea de bendición para tu vida. ¡Te amo! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! ¡Feliz día! Gracias.